La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional les informamos que mediante operativos focalizados realizados en los diferentes sectores y municipios de esta provincia por agentes policiales preventivos desmantelaron más de siete puntos donde se comercializaban sustancias ilícitas, confiscando más de 100 porciones de diversas sustancias narcóticas, radios de comunicación, balanzas, entre otros objetos relacionados. Los sectores intervenidos fueron Matanza, Gurabo, Jacagua, La Joya, Nueva York, Chiquito, La Delgada, sector Barrio Duarte y los municipios de Navarrete y Tamboril. Entre las porciones de sustancias ilícitas que se confiscaron están 75 de marihuana, 6 éxtasis, 9 balanzas, 3 radios de comunicación, 5 de cocaína y 15 de mole. Las evidencias ocupadas están en poder de los departamentos correspondientes para los fines procedentes de ley. ¿Cuántos apresados? Hasta ahora no hay apresados, se hicieron intervenciones en los diferentes sectores, como ya mencioné, confiscando las porciones y ocupando los objetos ya mencionados.